Mirna, con su trabajo de investigación científica, estaba dando a conocer una realidad oculta a la población, una realidad silenciada en la prensa y los medios de comunicación social. Porque ella revelaba y denunciaba que el ejército estaba bombardeando a su propia población, la CPR en aquel tiempo. ¿Y por qué? ¿Cuál era la causa de querer exterminar la CPR? Porque eran los grupos de la población indígena más conscientes, mejor organizados, que reclamaban sus derechos a la tierra, a un trato digno, a terminar el racismo. Y por otro lado, había las famosas siaxas, pequeños grupos, pero muy poderosos, que no querían perder sus privilegios mediante despojos de tierra. Y esos grupos, verdaderos mafias, se habían infiltrado y enquistado en los poderes del Estado, en sus instituciones como la policía y el ejército. Entonces, Mirna no solo había revelado la existencia de la CPR como población civil no combatiente, que estaba siendo bombardeada por el ejército, pero también había dado a conocer sus demandas. Y este, por supuesto, ponía en peligro los privilegios, la impunidad y toda la, yo diría, la esencia misma de las siaxas. Música 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 Música